Y seguimos con más información agropecuaria, nos trasladamos hacia la ganadería con una oferta pretenciosa y preferencia por los ganados pesados, el mercado de haciendas continúa firme, el valor del ganado gordo y de la reposición continúa al alza en un mercado demandado que está siendo influido por la exuberante oferta forrajera que se registra a nivel de los campos ganaderos. Esta coyuntura está permitiendo que los productores tengan la posibilidad de retener sus ganados a la espera de que la industria mejore los precios. En este contexto el precio del novillo gordo subió 2 centavos en segunda balanza pasando de 3 dólares con 33 a 3 dólares con 35 centavos por kilo. La faena también registró un incremento respecto de la semana anterior al alcanzar las 37.560 cabezas, es decir casi 2.000 cabezas más que el registro anterior. Los valores según la pizarra de la asociación de consignatarios de ganado son los siguientes. Categorías generales, novillos gordos, razas carniceras, en pie 1 dólar con 80, en segunda balanza 3 dólares con 35 al alza. Vacas gordas, razas carniceras, en pie 1 dólar con 54 centavos, en segunda balanza 3 dólares con 11 a la suba. Vacas y jonas gordas, en pie 1 dólar con 68 y en segunda balanza 3 dólares con 22 centavos, tendencia estable. Categorías para industria, toros y novillos, en pie 1 dólar con 30 y en segunda balanza 2 dólares con 30 a la baja. Vacas manufactura, en pie 90 centavos de dólar y en segunda balanza 2 dólares con 0,01 centavo, tendencia estable. Y categoría conserva, en pie 78 centavos de dólar y en segunda balanza 1 dólar con 73 centavos, tendencia también estable. Lo que hace a la reposición, los precios promedio y en dólares por kilogramo y en pie son los siguientes. Terneros hasta 140 kilos, 2 dólares con 39. Terneros de 141 a 180 kilos, 2 dólares con 26 centavos. Terneros de más de 180 kilos, 2 dólares con 0,07. Novillitos de 201 a 240 kilos, 1 dólar con 98 centavos. Novillos de 241 a 300 kilos, 1 dólar con 87. Novillos de 301 a 360 kilos, 1 dólar con 82 centavos. Novillos de más de 360 kilos, 1 dólar con 70. Terneras de hasta 140 kilos, 2 dólares. Terneras de 141 a 200 kilos, 1 dólar con 84 centavos. Vaquillonas de 201 a 240 kilos, 1 dólar con 80. Vaquillonas de más de 240 kilos, 1 dólar con 66 centavos. Vaquillonas y vacas preñadas, 596 por pieza. Vacas de invernada, 1 dólar con 44 centavos. Y cerramos con piezas de cría, 351 por pieza.